Mi familia es inventada. Si yo te describo mi familia, ¿cómo sabes que es la mía? Todo lo inventado es una mierda. No porque lo diga yo, porque lo que yo diga también es una mierda. La impuntualidad como rasgo es una mierda. La invención de los adjetivos también, pero son necesarios los inventos. Y los adjetivos. Y la mierda. Así, una excusa nace bajo el sudor que presento con mi tardía asistencia en clase. Mi hermano también llega tarde. Sus notas también son una mierda. Una mierda. No porque sean malas, que también, sino porque están inventadas. Sus asignaturas también están inventadas. Historia, por ejemplo. La historia está inventada. Un cuento chino y dos vacas en carátula. Ricardo Darín, entre las dos. Mi padre también es argentino. También es mi padre. Argentino. Argentina es inventada. Uruguay, Chile, Venezuela. Son una mierda. No he estado nunca. Argentina, sí. No existe. Argentina no existe. Ahora que no me encuentro allí. Pero me gustaría que existiera de verdad. También me gustaría comer. Pero comer ahora. Ahora me gusta comer. Cocinar es una mierda. Hay a quien le gusta la cocina. Está inventada. No sé si se habla de los muebles. No sé si hablo de los muebles. De la cocina. O de la forma de la cocina. O de lo que significa la cocina. Los alimentos, los platos, los vasos y los espaguetis. No crecen de las plantas. Todos inventados. Mi mamá es italiana. Entonces es mamma. Sí. Ser madre es una mierda. Bueno. Me lo acabo de inventar. Nunca he sido madre. Una conversación entre dos niños. Esperando a que sus madres acaben de hablar. Una conversación inventada. Un diálogo confuso sin protagonista ni intención. Hablar por hablar. Aprovecho para decir malas palabras. Y yo también aprovecho para decir malas palabras. Palabrotas. Arriesgando un castigo por la proximidad de mi sangre al sol. Si alguien me regalara un juguete de Argentina. Yo tendría la certeza de que existe. Y así con todos los países del mundo mundial. En la película de Pinocho quedó mi duda sobre los árboles del dinero. Quizás solo estén en ese pueblo de Italia. Quizás ese pueblo también esté inventado. ¿Entonces existe? Sí, claro. Pero quizás es un árbol de mierda y no de dinero. Sí. Sí. Pero quizás es un árbol de mierda. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!